qué tal amigos como están todos ustedes en esta ocasión calaquín calaquineros compartiéndoles estas hermosas vajillas estos hermosos utensilios de cocina que hacen que fabrican amigos de puro barro súper económico súper baratos aquí en lo que es la central de bastos de toluca amigos el día de hoy ando aquí de visita vamos a checar estos utensilios de cocina muy bonitos mira más qué detalles puro trabajo artesanal puro trabajo mexicano 3% los platos los soleros o 40 pesos unos amigos amigas todo muy barato aquí hay un barro muy económico barro muy bueno barro 100% mexicano amigos amigas barro del tradicional barro hay para el pozole para la pancita amigos amigas barro hay para ya sea un caldito amigos un caldito de gallina muy sabroso súper económicos aquí en la central de abastos de toluca amigos les voy a mostrar muchos más utensilios amigos porque están muy bonitos son exclusivos son únicos que aquí elaboran los artesanos toluqueños amigos muy buenas obras artesanales podemos ver los carros los pocillos los platos amigos ahí los platos ya sea chicos medianos grandes miren qué bonitos detalles todo 100% artesanal miren qué bonitos grabados qué bonitos colores qué bonitos aquí los diseños tradicionales en todos estos platos vamos a ver están de a 60 pesos uno de estos todos por 100 amigos muy baratos muy bonitos amigos estos son únicos miren 2 por 80 pesos estos platos o en 50 pesos cada uno conviene los dos amigos conviene porque están demasiado bonitos estos 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 son los meros meros mexicanos amigos aquí les muestro los modelitos porque me parecieron muy bonitos les muestro para que ustedes chequen para también por si se echan una visita aquí a la central de abastos de toluca van a encontrar a los artesanos del barro que miren aquí pueden encontrar puras obras maestras pura pura cosa 100% mexicana en donde hasta el cafecito amigos un cafecito de olla en todos estos jarros también elaboran juguetitos de madera también elaboran alcancías todo de barro amigos qué barato están aire a 5 pesos también hay los adornos para los refrigeradores hay alcancías de forma de doña de caballeros muchas cosas amigos muy bonitas que aquí se encuentran compartiéndoles de visita compartiéndoles estos hermosos utensilios de barro que me gustaron mucho y que aquí van a poder encontrar a buen precio miren estos jarritos en tan sólo 10 pesos los pequeñitos los chiquititos en tan sólo 10 pesos estas tacitas que les voy a mostrar amigos estas de estos colores así naranjados amigos están en 3 3 tacitas por únicamente 100 pesos hay en azul hay en amarillo hay en verde hay en rojo miren qué increíbles tazas de barro pura calidad amigos para nuestros amigos que se echen una vueltecita aquí a la central de abastos de toluca les voy a compartir la dirección aquí abajito para que puedan hallar este negocio miren qué bonitos utensilios aquí por ejemplo estamos viendo estos de a 5 pesos los jarritos amigos todo todo pintado 100% a mano amigos vamos vamos a checar de este otro lado porque se encuentran muchos más platos que también están muy elegantes también muy finos muy artesanales estos los están dando en 25 pesos ya que vienen ahí encerados amigos salen muy buenos todos estos jarritos todos estos pocillos todas estas tacitas amigos miren miren aquí estos platos posoleros platos grandes pura calidad inmensa bueno amigos compartiéndoles un poco de mi visita compartiéndoles estas artesanías hay que apoyar a estos artesanos hay que apoyar el comercio mexicano bueno amigos hasta aquí este vídeo muchas gracias comenten compartan bye bye